Estoy en la mía low-key, visto tan cabrón parece que vendo aquí, los míos tienen rifles como los iraquí Hey, bienvenidos a Traflutev, estamos aquí en un nuevo vídeo, sé que llevaba un par de días sin subir nada Pero bueno, he estado viendo las noticias que ha habido y tal y digo, oye, parece ser que Brian Mayer va a volver Porque ha subido un post que por supuesto vamos a ver Y vamos a estar explicando el por qué Brian Mayer se ha estado tardando tanto Porque realmente hace mucho que no saca música, también vamos a ver desde cuándo en este vídeo Y también vamos a hablar de que viene próximamente de Brian Mayer, aunque ya con la miniatura Ya sabréis que vamos a hablar de un disco que vendría de Brian Mayer, ¿no? Comencemos con el vídeo Gente, vamos a entrar aquí al Instagram de Brian Mayer, que estamos aquí Porque primero pues vamos a leer el texto, ¿no? y después ya entramos en lo que quiera hablar yo, ¿no? Aunque también es de esto, evidentemente Le hemos visto varias fotos, que ahora la vamos a ver, pero en el caption dice los millofams, ¿no? Luego mira ahí con los millogams, ¿no? que sería su compañía Que han sido leales, gracios, tal Este mes les vuelvo a cambiar el juego Sé que he tardado, pero entiendan que a veces hay cosas que están fuera de mis manos Ok, dos cosas les prometo No les voy a fallar y no voy a parar Bien pendiente que Airdrop sale en julio Los que están esperando lo nuevo comenten aquí abajo, tal Y que subiría un preview esta semana Vale que comentar en realidad bastantes cosas en cuanto a lo que ha dicho Y tengo que aclarar yo varias cosas No sé si os acordáis los que me seguí en Instagram Que entiendo que soy todos o al menos la mayoría Si no, pues sígueme por ahí si quieres Y yo puse un contador a mediados de junio Con fecha 9 de julio Y dije que ahí es que iba a salir Airdrop ¿No? Y sí, no es que yo me lo inventara De hecho Brian Mayer subió una historia Que no tengo hace un par de días Y él mismo lo dijo Que le iba a sacar el 9 de julio Pero que al final no lo pudo sacar en esa fecha No explica demasiado por qué Aunque yo voy a intentar explicar algo Porque sí que sé algo Y entonces, pues por eso es que no ha salido el 9 de julio No es que yo me lo inventara o algo así Pero sí que confirma aquí que sí que sale en julio ¿Cuándo? Pues esta semana no Yo diría que la próxima ahí sale Airdrop Estoy 90% seguro que es la fecha que tiene en cuadrada Esta semana no Este 16 no El siguiente que no sé qué día cae Si será 23, 20 y algo por ahí Ahí sí, yo creo que esa es la fecha Bueno, empezamos Perdonadme por este pelo, por cierto Porque es que me he bañado tal la piscina y tal Y se me ha quedado un poco estratosférico Y me he venido rápido a hacer el vídeo Y está esto un poco chungo, ¿no? Como diría el coreano Vale Si habéis fijado antes en el caption de la foto Ha dicho que no está en sus manos Hace tiempo ya dijo Lo que pasa es que no está por ahí Que no estaba sacando música Por problemas con la disquera O con la discográfica No problemas gordos tipo Tipo Noriel, tipo Paulo Londra Cosas así Sino simplemente cosas pues que se tenían que arreglar Y que ya se han arreglado Y de hecho por eso mismo va a salir ahora en julio La nueva música de Brian Mayer Que es un trap Es un trap, no Hay un preví por ahí de un tema que se supone que es airdrop O que mucha gente piensa que es airdrop Porque a Brian Mayer se le vio grabando un vídeo Y de fondo se escuchaba esa canción Y mucha gente ha pensado que ahí está grabando airdrop Y probablemente sí que sea esa canción Bien, Brian Mayer como digo No saca música desde octubre Desde octubre O sea, no hace un año Pero vaya, tres cuartos de año sí que hace Y mucha gente pues De hecho hay últimamente mucha polémica Con gente que dice que Brian Mayer Como que no es muy buen artista y tal Mucha gente le defiende en el sentido De que es que no ha podido sacar música Como para demostrar, ¿no? Y ahora viene con una nueva temporada de música Él había anunciado hace tiempo un álbum Que quería decir en este vídeo Creo que ya lo dije hace unos meses Que se llama El Minor, ¿no? Y realmente no tiene solo un proyecto Si que tiene, sino que tiene dos pensados El primero sería El Minor, ¿no? Que realmente yo entiendo que sería algo parecido A Bendecido Trap, reggaetón, una mezcla, ¿no? Y el otro sería Millogán, ¿no? El álbum de Millogán En el que no solo estaría Brian Mayer Sino que estarían los artistas que están firmados con Millogán ¿No? Que hay como un paro Por ahí uno era Chain El otro no recuerdo Creo que era No sé si era Julito No sé quién tenía firmado Millogán Chain seguro Que sale en el tema militar Que está en Bendecido Pues esos serían los dos proyectos Que está trabajando Brian Mayer Pero Tranquilidad Porque esto no está al salir Brian Mayer tiene ahora pensado Sacar más tema a tema A tema a tema ¿Sabes? Para no Para aprovechar Porque ya sabéis que los sencillos Funcionan casi siempre mejor Que los álbums, ¿no? Y eso es un hecho Entonces Brian Mayer se lo ha visto trabajando Muchos videoclips No se lo ha visto demasiado Porque Brian Mayer es bastante lowkey, ¿no? Como su canción Que él no está todo el día ahora mostrándose en sus redes, ¿no? Como otro artista Es ahora Un artista que está trabajando muy a lo callado La verdad Y... Y tengo constancia de que ha grabado Puff Puff Creo que si él Deja hoy de grabar música Podría sacar música hasta 2023 Aproximadamente Si quiere También tiene un proyecto guardado Con Kevin Roldán O sea que serían tres proyectos El de Kevin Roldán Le quieren llamar mixtape Pero al final de cuentas Viene siendo lo mismo Por ejemplo Lo de Ladeo Garrión Que ha sacado un mixtape hace poco Pues nueve temas Que vienen en un proyecto Es casi un álbum prácticamente Así que se puede considerar Algo parecido Creo que no va a haber como nueve temas Sino que serán unos seis Va a ser un tipo oasis No creo yo Algo así Y eso sí que saldría antes Que el Minor Y que el Millogán Entiendo yo Vaya, estoy en 95% seguro Creo que Brian Myers Eh... Va a sorprender Sobre todo Porque lleva mucho tiempo Sin grabar música Ya sabéis que Brian Myers Como que cambia mucho el flow Eh... Prueba cosas nuevas Lo último que escuchamos de él Si no me equivoco Fueron dos temas Fue otra no Con Lunai Y... Y Sion, ¿no? Y el otro fue Eh... Conexión Que gustó mucho su verso La verdad En ese tema A la mayoría Entonces, gente Lo que viene de Brian Myers Muy resumidamente Sería el día Veint... No, el día Si el día veintitrés Sale airdrop En principio Si no es el veintitrés Pues sería ya La semana siguiente Pero yo Esta semana La descarto Que no va a salir Y yo diría que es el veintitrés Cuando sale Igualmente ya lo dirá él Entiendo yo Viene con proyectos Y como él dice No va a parar O sea que vendría con música Bastante seguido Trap, reggaetón Bastante de todo No creo que Brian Myers Es el momento De ahora de demostrar Si es un artista élite O si no lo es Deja en los comentarios Que esperas de Brian Myers Si esperas su música Si no la esperas tanto Si crees que va a decepcionar Si crees Que va a ser un éxito Lo que saque Suscríbete si no lo estás Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!